Nosotros estamos en el Requeñón de la Vitoria, bien has dicho, el clube Añoneta Golf está situado por encima de la tobilla a la salida 278, al lado de un kit de práctica de golf, el sitio es maravilloso, espectacular. Y bueno, como tú has dicho, aquí la verdad no es un municipio muy grande, pero hay una afición muy grande al pádel. Aquí todo el mundo juega y nada más que estamos esperando que se haga un torneo para poder colaborar con nosotros. Si hubiera más pistas, más se ocupaban, porque creo que la gente aquí se vuelca mucho con el pádel, como te he dicho.